New Digital TV invita a todos sus seguidores a la celebración de su primer aniversario y la despedida del verano. Este domingo 19 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, acompáñanos en un lujoso bote, disfrutando de la impresionante vista del Inspire State Building, Brooklyn Bridge y la Estatua de la Libertad. Además, tendremos un rico bufet, acompañado de la buena música de Chino Aguacate y su banda. Jay Rivera, en Q-Band. Mi Terdón, con su tema, Sudando. Con la animación de Vizcaíno HD. Un invitado especial, Sandy Sandy. Saldremos por Scarport Drive en la 240 Ford Drive, domingo 19 de septiembre, 2 de la tarde. Acompáñanos, será un día inolvidable. Ahí está para ustedes, a mis amigos que están en el Bronx en este momento. Pueden visitar el Presidente 2 Restaurant. Comuníquese inmediatamente al 718-655-5245 en la 410 East y en la 208 Street del Bronx. Usted puede allí ir o pedir. Se pare con tiempo porque se llena de gente. Ya usted sabe, a mi amigo Pedro, que siempre le gusta ese rabo encendido, en el Presidente 2 Restaurant lo puede conseguir. A ti, mi querido hermano Fraga, que te encanta ese mangú dominicano y estás en el Bronx en este momento, visita Restaurante el Presidente 2. Te voy a poner clara. Mírenle ahí donde está el grandote, el monstruo de Gaspar Hernández. Will Fairness Club, en la plaza Don Bancholo Mall. A mí me encanta estar en forma y cuando yo voy al Cibao, señores, me tienen de cabeza en este gym porque no tiene nada que envidiarle a uno de aquí de la capital. Miren ese sauna, riquísimo. Yo que tuve la experiencia de conocer las instalaciones, se los recomiendo 100%. Will Fairness Club está en la calle Duarte de Gaspar Hernández. Como dije anteriormente, en nuestro mall de Don Bancholo, así que usted sabe. Will Fairness Club, en Gaspar Hernández. Ahí está. Lechonera Restaurant Don Bancholo, en el 2037 Giron Avenue, en el Bronx. Si usted quiere un crujiente chicharrón, si usted quiere un mondonguito, ese arrocito blanco, el moro, los bollitos, los patelitos, ese pernil que tanto disfruta, visite Don Bancholo Restaurant, 2037 Giron Avenue, en el Bronx. Allá nos vemos próximamente. Wow, siempre es muy bueno uno poder hacer contacto con tanta cultura como se realiza en la noche de carnaval de la calle 8 en Miami. He tenido la oportunidad de visitar este majestuoso espectáculo, que es un verdadero arco iris de la cultura y también del artistismo del mundo, Agnelina. Es así, nuestro compañero Brian también estará compartiendo con nosotros en la calle 8, allá en el carnaval que se estuvo realizando, algunas importantes entrevistas que estaremos compartiendo acá en nuestro programa Ritmo Caliente. Y ahora nos cuenta que se encuentra con una cubana, una cantante que tiene realmente mucho talento y mucho futuro en la música. Mira, aquí nosotros en República Dominicana tenemos términos muy particulares, artistismo, artistaje, pero la señorita Dayana es una verdadera artista. Dale Brian. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Ritmo Caliente? Seguimos aquí en Noches de Carnaval y estamos súper acompañados con la señorita Dayana. ¿Cómo estás? Hey, toda mi gente linda de Ritmo Caliente, este nombre está bien subjetivo. Señorita Dayana, qué rica estoy. Cuéntame sobre el éxito de este sencillo que estás teniendo. Pues mira, rica, la escribí y la grabé en plena cuarentena. Estaba en casa, hacía más de dos meses que no salía, que solo hacía comer, dormir, ver TikTok. Había subido un montón de libras, estaba súper gorda y me sentía tan rica. Y pensé, ¿por qué no hacer una canción para todas las mujeres? Para que todas las mujeres se sientan identificadas y todas las mujeres sepan que no importa si están más gorditas, más flaquitas, que no importa su constitución física, que todas son unas reinas, que todas son bellas, que todas están ricas y así se tienen que sentir. Y así nació rica y estoy súper contenta de cómo lo ha recibido la gente. Un tremendo palo. Y hablando de cuarentena, estamos volviendo a los carnavales, estamos volviendo a hacer shows aquí en Miami, eventos grandes. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Noches de Carnaval? Pues mira, sí, en un evento tan grande como este, hacía más de un año y medio, que no estaba así en una plaza, con tanto público. Estoy súper feliz, súper feliz de salir ya y ver la reacción del público. ¿Cuáles son unos adelantitos que nos puedes dar de estos proyectos que tienes, que van a estar saliendo ya próximamente? Bueno, ahora mismo estamos disfrutando todavía del álbum Por Ellas, que estoy súper feliz, que fue un álbum que hicimos de cover. Rescatamos muchísimas canciones y le pusimos esa sandunguita cubana, ritmos más actuales. Pero ya a finales de septiembre, principio de octubre, vengo con música nueva, así que estén pendientes. Oye, ¿nos puedes decir algunas colaboraciones que vas a estar haciendo para la música nueva que tienes o no nos puedes decir nada? Bueno, estoy bastante ilusionada porque viene una colaboración con el maestro Álvaro Torres y me hace mucha ilusión porque yo crecí escuchando su música. El último romántico en Cuba se escuchaba en todas las casas, en todos los barrios y poder hacer una colaboración con él me hace muchísima ilusión. Así que eso es una de las cositas que vienen. Señorita Dayana, tienes muchos años de trayectoria. Estuviste cantando en Cuba, viniste para acá a Estados Unidos y sigues construyendo tu carrera artística. ¿Cómo dirías tú que ha cambiado la señorita Dayana desde los inicios hasta el día de hoy? Yo creo que más que nada lo que he agarrado con el tiempo es oficio. O sea, ya hoy día se me hace mucho más fácil entrar al estudio de grabación, componer una canción, es como más dinámico todo. Pero creo que sigo siendo la misma guajirita esa de Camagüey en Cuba, que tiene muchas ilusiones, que tiene muchos sueños por cumplir todavía y seguimos trabajando en ello. Así que no ha cambiado tanto. Señorita Dayana, un saludo para toda la gente que nos está viendo de Ritmo Caliente ya para despedirnos. Saludito a toda mi gente linda de Ritmo Caliente por acá, señorita Dayana, mandándoles un gran beso y que Diosito me los bendiga. La diversidad, la diversidad de ritmo. Que convergen allí en esta noche de carnaval del Festival de la Calle 8 en Miami. Es así, Brian. Yo veo que lo está pasando divino. Como divino lo estamos pasando todos nosotros acá en el programa Ritmo Caliente. Esperando que usted también, porque señores, todavía queda mucho más contenido que compartir con todos ustedes y toda su familia en sus casitas. Pues mira, ahora le toca el turno a uno que es mío personal. Brian de Soto se lució y le realizó una entrevista. Ahí está el Micha. Dale, Micha, que tú eres duro. Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? De Ritmo Caliente nos encontramos aquí en Miami en noches de carnaval y miren a quien tengo junto a mí, el Micha. Aquí estamos, aquí estamos. Micha, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame un poquito de lo que vas a estar haciendo hasta aquí esta noche porque estás a punto de subirte a los escenarios. Ya, voy a estar cantando los éxitos que he tenido en mi trayectoria y también lo que me pide el público. Nada, siempre complaciendo la gente mía. ¿Me puedes comentar un poquito sobre los nuevos proyectos que estás trabajando? ¿Qué colaboraciones vamos a poder esperar de ti? Wow, vienen muchas colaboraciones. Esperen mucha música de este humilde servidor. Ya en la calle está ya un tema con Chino y Nacho, que se llama Lo que tú quieras, del último disco de Chino y Nacho. También hay muchas colaboraciones, vienen, no sé, con Zion y Lennon, con Parruco, con muchos exponentes de primer nivel que siempre me han dado la oportunidad. Vienen mucha música. ¿Cómo ha sentido el apoyo que han tenido los cubanos desde el exilio? ¿Cómo crees que ha influenciado a todo el mundo que está en la isla? Bueno, sí, en la isla ha habido un apoyo. Fíjate que hubo un suceso ya el 11 de julio. Yo pienso que hay que seguir trabajando en ellos y que, nada, el pueblo cubano es el que tiene que abrir los ojos y ellos mismos tienen que hacer por ellos porque ya se ha visto ya que nadie va a hacer por ellos, ¿no? Micho, te quiero hacer una pregunta un poco controversial. Desde el principio de las marchas hemos escuchado varios artistas que están diciendo que ese no es el momento para estar sacando música para aprovecharse de la ola, para montarse en esta ola. Pero tú, ¿qué le dirías a esas personas que solo están criticando y no están haciendo nada, no están contribuyendo nada? Hermanos, hay mucha gente como yo y muchos cubanos sé que como yo han sacrificado su felicidad en ese sentido, han sacrificado su familia, han sacrificado muchas cosas por la libertad del pueblo cubano. Pienso que no es tiempo ahora de criticar, pienso que es tiempo de aportar, pienso que es tiempo de unirnos. Pienso que yo como músico lo que puedo hacer es música, los músicos lo que pueden hacer es música, nosotros no somos, no sé, no somos militares, nosotros no tenemos ese nivel de saber las cosas de esa magnitud, ¿no? Pienso que yo personalmente no soy de los que piensan que la gente al sacar música para el pueblo de Cuba se está aprovechando, simplemente lo que estamos haciendo es aportando un granito más de arena para la libertad de Cuba, pienso que es así. Y pienso que ahora mismo los músicos cubanos somos de los que más afectados estamos, porque estamos un fuego cruzado que nos ha tocado vivir, pero nada, lo que hay que hacer es trabajar y hacer mucha música. Y pienso que el que no aporte, que soporte, ¿entiendes? El que no aporte no tiene que estar criticando, el que no aporte lo que tiene que hacer es apoyar a los que lo están haciendo, ¿no? Ahí está, Micho, muchísimas gracias, entonces si me das un saludito para Ritmo Caliente. No, saludo, aparte, Micho, para Ritmo Caliente y para toda su gente, ya tú sabes, ustedes me conocen, mi nombre no se ora ni con gente de gente, estamos altivos. ¡Adiós! ¡Pum! Si yo hago un soltero, y tú andas soltera, Pa' dónde vamos, pa' dónde viena Muchas gracias por continuar acá en su programa Ritmo Caliente y de inmediato le invitamos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Ritmo Caliente. Y de inmediato yo voy a pasar con mi compañero Julio, quien estuvo realizando una interesante entrevista a Ramis Villalona, una artista que se encuentra en el ojo crítico, señores, por un tema que ha estado cantando y que realmente las letras no son tan bonitas. Él narra la historia de una señora que tiene un hijo y que, bueno, vamos a esperar que sea mi compañero, quien le saque a él qué fue lo que pasó con este tema. ¡Adelante! En Capicúa Radio Show, Julio, vamos a verlo. Un hombre que tiene un gran talento, con personalidad propia, tiene un nuevo tema que está mostrándole al público, tiene su orquesta formada que lamentablemente por la pandemia pues no pudimos disfrutar de todo el talento que este hombre está devolando y está aquí con nosotros, Ramis Villalona. ¡Eso sea bueno! ¡Dame algo! ¿Ha sacado un tema un poco distinto? Porque yo como que no te había visto en esa onda. No, lo que pasa es que habemos gente que lo hemos escuchado distinto. Ah, ok. Tenemos a Ramis que tiene una nueva propuesta, que a él le gusta el chiquito. Ese tema está durísimo y yo estoy casi convencido que ese tema es un tablazo. Eso está bien. ¿Por qué? Porque tú sabes que tiene el tema. ¿Qué tiene el chiquito? Que tiene el chiquito y tiene a la mamá. Nosotros estamos acostumbrados a una línea un poco más romanticona, como diríamos los merengueros, un poquito más derecha. Es correcto, es correcto. Quisimos adaptarnos también a la época. ¿No pesa mucho la figura de Fernando sobre, por ejemplo, con el caso tuyo y de Angelito? Es una pregunta que muchos tenemos, o sea. No creo, no, 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 porque ya uno tiene, cada quien tiene su, 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 su. Tu ves otros temas con esta característica o piensas a cambiar de línea. No, 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 vamos a seguir siendo merengue. No digo de línea, o sea, por ejemplo, la línea tuya es una línea un poco más. Más clásica. No clásica, yo diría que es romanticona, qué sé yo. Sí, sí, mira. Pero has cambiado y creo que para mí Te conviene Y se va actualizando ¿Cuál me conviene? Vamos a seguir con el chiquito Tengo un tema muy lindo Muy lindo De Guazo Brazo Banque Lo vamos a dejar para noviembre Ay, ¿qué voy a hacer? Dime que me invento Pa' botar olvido tantos recuerdos Ay, ¿qué voy a hacer Para yo abrazarte Si hace tanto tiempo que me dejaste Lo que pasa es que yo En vez de olvidar a la mujer Me bebo un trago y la veo doble Tú fuiste muchos años quizá a la mano derecha de Fernando Porque tú era quien manejaba Por ejemplo, en el caso de la orquesta Tú eras la voz guía Y tenías cierto control de ese tipo de cosas ¿Cómo te sientes tú ahora en un proyecto propio Manejando tus cosas? O sea, fuera de lo que es el hermano y la familiaridad Bueno, me siento muy contento Desde ya pensar en mí Tú sabes que antes en verdad eso era yo Arami era todo El todólogo Sí, sí, sí Pero ya ahora la todología se quedó en Arami Arami, pero es verdad que había alguien que le decía la letra a Fernando Por los audífonos No, eso es normal Que se le olvidaba No, no, no Te saluda Roberto que está ahí Ah, era para ¿Qué tú crees de la guira? ¿Se oye? Sí, no El apuntador puesto Es correcto El apuntador puesto Y recuérdate que te faltan de temas porque tenemos que irnos por otro lado Y ya Ah, por ahí ¿No pretendes incursionar en bachata otra vez? No Sí, sí Incluso yo tengo La bachata le quedó muy linda Le hice un homenaje a esa gran estrella Camboya Esteve Un popurri de cuatro bachatas en un solo tema ¿Qué tan difícil es ahora mismo producir un merengue? O sea, ¿de cuánto tenemos que hablar? Porque por ejemplo, aquí nosotros Yo mismo estoy grabando ahora música urbana Y yo tengo un tema romántico que se llama La puerca delante y el puerco atrás Ay, Dios mío Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate La puerca delante y el puerco atrás 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 Ya, eso lo que dices No, tiene más letras ¿Qué inversión tiene que hacer un merenguero? No, increíble Para poder Comparativamente, Julio Ni pensar Y más ahora Que la mamá me va a traer el chiquito No, se muestra Tú ves Hay una situación de interpretación Con la canción de Arami Pero fuerte Él cuenta la historia de una señora Que tiene un hijo pequeño Y él dice Si su madre me otorgara la oportunidad De ser el padre de ese niño Pero en otras palabras Está censurado Y en el ojo del huracán Y por ejemplo El artista que Brian Soto Entrevistó allá En las noches de carnaval De la calle 8 de Miami También sus letras Se confundieron en un momento En República Dominicana Pero tuvieron gran pegada ¿Te acuerdas del taxi? Esa sí Una canción que también Tiene su doble sentido Señores De todo No, no es doble sentido El sentido es único El taxi Solamente hay un sentido Un sentido El taxi Vamos a ver Que conversó Brian Soto Con nuestro amigo Osmani García Adelante Bueno para Ritmo Caliente Osmani García El tipo que está enamorado Ahora mismo ¿Cómo estás Osmani? Bueno contento Gracias a toda mi gente Dominicana Los padres con una mano Los padres que yo la vi Un saludo grande Para Sensato Para todos los seguidores De la música dominicana De la música cubana De la música latina Estamos los reyes Del perreo de Cuba Los reyes De la discoteca Los reyes de la noche A cada uno y dos Esta noche Chacar, Emmecha La señorita Dayana Osmani García Y muchísimos latinos más Para hacerlos bailar Les digo Que esta noche Traigo el bate de Xangó Porque vamos a estar bailando Vamos a estar bailando Muchísimos ritmos musicales Mezclados con música urbana Que traemos de Cuba Muchos más mayores Y te digo yo Que soy joven Que tengo Los pies de aquí para abajo En tu mío Ahora mismo Igual que mi esposa Que está soltando sangre Porque la vacuna está dura Traten de cuidar A los ancianos Yo sé que los jóvenes Muchísimas veces Se nos suben las compilaciones Que se nos meten un chip Pero sinceramente Yo les digo algo Si a los mayores De la casa Les entra el corona Yo que lo tuve Van a estar en peligro Así que es hora de pasar Y vacunarse Porque nos toque Nosotros cacar con esto Ahora mismo No estoy promoviendo La vacuna Ni nada de eso Pero sinceramente De entrada No te van a dejar viajar Y en segunda Vas a estar poniendo Vas a estar exponiendo A los mayores de tu casa A sentir esto Mi esposa Es una muchacha joven Que nunca se enferma Y ahora mismo Yo lo puse Hoy en mi historia Está soltando Flemas de sangre De la Nos inyectamos El domingo Viajamos La semana pasada A recibir el micrófono De oro en México Y fíjate Estamos a cuatro días A casi cinco días De habernos Inyectado Y tenemos Unos síntomas arriba Que están bien fuertes Tú sabes Porque de verdad Te sientes Que te inyectaron algo En el cuerpo Que está fuerte Así que A cuidar a los mayores En la casa Don Mari Mencionaste una palabra De promoción Y también mencionaste A tu esposa Sé que estás muy enamorado Háblame un poquito Sobre los temas Que estás promoviendo Ahora mismo Los proyectos Que es lo que viene Osmán y García Bueno mira Estoy promoviendo El playlist De la reina mía Un playlist romántico Que voy a estar Exponiendo a piano Solamente a piano y voz El día 18 Pronto en Rumba Rumba Trio Fire Así se va a llamar El lugar Donde le voy a estar Dedicando este concierto A mi abuela A la mamá de mi mamá Que fue a la A la que yo le dediqué El tema Mujer en Cuba Que es un tema Que es insignia Por el día La mujer en Cuba Y le voy a estar Dedicando este concierto También a mi suegra Que va a ser el día De su cumpleaños El 18 de septiembre Voy a estar exponiendo Esto que se llama La reina mía Es un playlist De 14 audiovisuales Son 14 videos liricas Espero que les guste Para tomarse una botella De vino Para poder llevarlo Desde la cena A la cama Con los maníes Y ya les va a encantar Esto se lo pueden dedicar A esa persona Que los hace sentir un rey Bueno les mandamos Les mandamos A toda la gente De Ritmo Caliente Les hablo Los maníes Y el chico El chofer del taxi Voy a estar sacando La segunda parte Del taxi pronto Pero ahora les estoy Dedicando A los más calientes De la música latina Acá les estoy Dedicando La reina mía De parte de Osmán y García El chofer del taxi De parte de Osmán y García Para que sirven Los saunas Y los baños de vapor Pues Sirven para el estrés Para la circulación De la sangre Problemas de asma Bronquitis Las vías respiratorias Te va a ayudar A un ataque cardíaco A evitar un derrame Sencillamente Porque regula El sistema Sanguíneo A través del contraste Del frío Con el caliente Usted va a tener Un descanso total Porque te va a ayudar Para los dolores En el cuerpo En los huesos Y por tanto Vas a dormir Completamente diferente Tranquilo Un solo sueño Y eso es importante El es La mole del merengue De New York Ricky Castro Ricky Castro La mole de New York Y viene renovado Esto es lo nuevo Ricky Castro 849-450-1835 Y para todos Los Estados Unidos 646-314-2950 La mole de New York Ricky Castro Nunca lo dudes Ya se fue Me abandonó